Vamos a estar desalineados Estan todos aqui Y este viene enfocado Vamos a pichar Y ven si vuelve a hacer lo mismo Me cae Bájate, bájate No te bajes nada, bártelo ahí Bártelo, bártelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bájate Me sentí como pizza En hockey ¡Pártelo, pártelo! Ay, que máquina Ya me he caído a propósito Me cago en la madre Las máquinas son los pejos estos ladrando Que tú te caíste a propósito Porque yo brillara